Imagen Platense, el canal de la ciudad. Hay mucha preocupación en torno a estas últimas novedades del corte que hizo la obra social al convenio con los médicos. Donde hay más de 300.000 afiliados que en realidad tienen una preocupación importante en cuanto a la distinta cobertura o a estas modificaciones en las coberturas médicas. Le damos la bienvenida a Jorge Barallo, que es el presidente de la Gremiación Médica de La Plata, y a Gastón Quintanz, que es consejero de la Gremiación. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación, las últimas novedades? Porque sé que tuvieron una asamblea multitudinaria donde recibieron un fuerte apoyo de los médicos. Sí, en la noche de ayer, en lo que fue inicialmente la asamblea anual ordinaria de aprobación de memoria y balance, bueno, que eso se aprobó por unanimidad. Además, tuvimos una reunión ampliada en la cual asistieron una enorme cantidad de colegas, que, bueno, como se venía previendo y como está instalado en la comunidad médica, brindó un fuerte apoyo a las medidas llevadas a cabo por el Consejo Directivo de la Gremiación Médica. Y que, bueno, de alguna manera es seguir luchando para que los afiliados de IOMA y los médicos sean parte de un sistema de salud que sea equitativo y eficiente. Jorge, podemos recordar, ¿por qué se corta este convenio con la obra social? Bueno, en ese sentido tenemos que ser estrictamente firmes en que IOMA corta el convenio o denuncia el convenio porque no lo quiere cumplir. La realidad es que IOMA coacciona la agremiación médica para que los médicos que han tomado la decisión de hacer efectiva la cláusula 11 del convenio, que dice que las consultas B y C deben valer 40 y 80% más respectivamente. IOMA no quiere que eso suceda, quiere estancar los valores de las consultas jerarquizadas. Y es por eso que ante la acción de los médicos de cobrar lo que dice el convenio, IOMA lo denuncia. Y esto abre un impas de necesidad de prestación y de pago, por uno y otro lado, durante 60 días antes de que el convenio se dé por finalizado. Gastón, ¿y en estos 60 días, cuáles son las coberturas que puede tener el afiliado? Durante los 60 días que se extiende la denuncia del convenio, hasta que el convenio caduca a los 60 días, el afiliado se puede atender con las mismas prestaciones que está recibiendo hasta ahora, no va a haber ninguna alteración, no va a haber pérdida de prestaciones, no va a haber suspensiones en las prestaciones, tanto en las consultas como en las cirugías y mucho menos en las guardias. Y a los 60 días habrá que ver en qué situación llegamos a esos 60 días, si hubo algún encuentro con las nuevas autoridades del IOMA, en dónde llegamos, y se verá si realmente se procede al corte de servicios o si por alguna negociación en la que estemos con las nuevas autoridades se prorroga un poco el convenio en tanto se vaya regularizando la situación prestacional. Pero no es que se corta, porque hay mucho temor en los afiliados de que IOMA cortó el convenio con los médicos y ya de pronto van a atenderse y no tienen con quién atenderse. La prestación sigue en las mismas condiciones, el conflicto sigue, pero las prestaciones siguen hasta que al cabo de los 60 días haya alguna unidad resolutoria o se corte la prestación. Estamos hablando de un proceso de transición, como pasa con un cambio de gobierno, en este caso va a ser con un cambio de autoridades de la obra social. Este es el impas que tienen, digamos. Claro, generalmente cuando hay un cambio de gobierno siempre se ve que hay un cambio de autoridades del IOMA. O sea, sí, es un momento de impas, es un umbral que hay hasta que cambian las autoridades en el cual no tenemos posibilidades de avanzar en las negociaciones. En este momento la relación con el IOMA es nula, no tenemos diálogo. Y es como decís vos, en poco tiempo ya va a haber nuevas autoridades con las cuales nos vamos a tener que sentar a dialogar y plantearles cuál es la situación, cuál es el problema asistencial de los médicos en la Ciudad de La Plata y todo lo que Jorge dijo recién. Jorge, recién vos decías que el convenio que IOMA lo que no había aceptado era este aumento del 40-80% para las categorías B y C. ¿Cuáles son los fundamentos de esa negativa? No tenemos fundamentos, eso es lo único que han dicho en alguna reunión en forma informal es que no querían trasladar al afiliado por el momento económico, como si los médicos estuviéramos por fuera de esta crisis económica y ha sido eso solamente. Lo que quiero resaltar, una cosa muy importante es, nosotros durante todo el año 2016 casi estuvimos sin convenio porque queríamos firmar un convenio al cual pudiéramos responder porque la responsabilidad institucional de la agremiación médica platense es honrar lo que firma. Entonces estuvimos 10 meses sin convenio durante casi todo 2016, estamos hablando de marzo de 2016 a enero de 2017, para acordar cláusulas en las cuales nos pusiéramos de acuerdo. Una de las cláusulas era esta, que los honorarios de las categorías superiores, es decir, la B y la C, deberían valer proporcionalmente y deberían aumentar de esa manera. Yoma no está honrando el convenio y tomó la decisión de dejar sin cobertura en 60 días a los afiliados de la ciudad, que no solamente son esos 300.000 afiliados aproximadamente de la ciudad, porque nosotros además atendemos entre un 30 y un 50% de esa cantidad que vienen del interior a resolver alta complejidad. Así que bueno, esto es bastante complejo, esperemos que en algún momento prive la razón de quien sea para que esto se resuelva. ¿Hay conocimiento de quiénes pueden ser las nuevas autoridades o lo desconocen por completo? Nosotros particularmente tenemos, bueno, por una cuestión habitual, relación con mucha de la gente de la que se va y de la que parecería estar viniendo. No tenemos un conocimiento cierto de quién va a ser el Ministro de Salud, ni quién va a ser el Presidente de Ioma, pero la realidad es que, y entendemos que aquel que tome el mando va a tener que ayornarse en este tema, porque la realidad es que no es solamente una crisis, sino una terrible oportunidad para mejorar el sistema de salud. Nosotros habíamos firmado, y ustedes lo saben muy bien, porque hemos estado varias veces, la enorme posibilidad de que el sistema de salud de la provincia resulte más accesible a los afiliados que tuvieran que ir simplemente de su casa al consultorio y a la clínica. Ah, con el nomenclador. Claro, sin pasar por ningún otro lado. Lamentablemente, bueno, la cobertura en cuanto a lo que se había pautado no se cumplió, y insisto, quien venga a tomar el mando debería tomar nota de que esto no es solamente una crisis, sino una terrible oportunidad como para brindar accesibilidad, no solamente a estos 300.000 afiliados o 400.000 que se atienden en La Plata, sino a los 2 millones que se atienden en toda la provincia. Un nuevo nomenclador que ya estaba aprobado, faltaba la implementación nada más. Exacto, ya estaba aprobado y estaba en cumplimiento por parte de los agremiados de varias especialidades puntualmente en algunas quirúrgicas que desde abril, por ejemplo, no presentaron más trámites de excepción. A ver, los trámites de excepción no son un capricho médico, son cirugías que no estaban nomencladas, que no existían nomencladas, en donde el médico podría cobrarle al paciente lo que se le ocurre porque no existe para el sistema prestacional de IOMA. Entonces, se hacía un trámite de excepción. Esos trámites dejaron de ingresar en la obra social a partir de abril, nosotros cumpliendo esa parte del contrato del nuevo convenio, el nuevo nomenclador ya firmado por IOMA en dos oportunidades y esos médicos, a esta altura, esas cirugías que hicieron, que no presentaron y que las pasaron con el código nuevo nomenclador, no las van a cobrar, es dinero perdido, no cobrado, no perdido, porque en definitiva un paciente tuvo su resolución, pero el médico no lo va a cobrar. O sea, confiamos en que eso se iba a implementar, cumplimos nuestra parte y bueno, no encontramos ninguna respuesta por parte del IOMA, de hecho, un incumplimiento absoluto de ese convenio, de esa firma del nomenclador y bueno, acá estamos. La obra social más importante de la provincia de Buenos Aires que viene con una falencia o una resistencia a los cambios desde hace más de un año. Sí, la realidad es que hace mucho tiempo que de alguna manera esta necesidad de modernización, y no estamos hablando de una modernización extrema, sino de acompañar un poco a los cambios, porque como hemos comentado siempre, hoy no están nomencladas prácticas, se hacen hace 40 años. Y que no tiene que ver con dinero el cambio. No, es que la realidad es que la accesibilidad que generaría este nuevo nomenclador con la puesta en vigencia de los códigos nuevos, sería algo muy trascendente para el afiliado, cada afiliado con el que uno habla y se lo explica, que son obviamente nuestros pacientes, entienden que eso sería un paso adelante. Lo que no entendemos es cómo llegamos a incumplir algo que hemos firmado y que también lo hemos dicho siempre. Estábamos muy contentos en su momento, en abril, en mayo, pensamos que esto era una solución y era muy importante y lamentablemente no se llevó a cabo. Para cerrar, Gastón, me interesaría repetir esto de que el afiliado por 60 días tiene la cobertura, que tenga tranquilidad en cuanto a los tratamientos o los estudios que tengan que realizarse. Sí, 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 por lo que resta de noviembre y por lo que todo el mes de diciembre, que es donde estaría venciendo la denuncia del convenio, en los 60 días el paciente se puede atender como se viene atendiendo hasta el momento. Después, cercano a los 60 días, veremos en qué situación estamos, si se resuelve parcialmente, si se pone una pausa de negociación o no, lo veremos después cuando tengamos esa reunión, pero se tiene que quedar tranquilo de que no va a tener ninguna falencia en la atención. Muchas gracias a los dos por haber venido. No, por favor. Hacemos una pausa, ya venimos.